Coronel Juan Carlos Rodríguez, Acosta, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Coronel, detalles de un caso donde un grupo de delincuentes pretende hurtar un banco en el occidente de Medellín. Bueno, este es un caso que se presenta en el sector de la América, donde nuestras patrullas de vigilancia, por medio de una alarma que llega al 1-2-3, rápidamente atienden el caso, dando cuenta de que cuatro personas, entre ellas un adolescente, se encontraban al interior de un establecimiento financiero pretendiendo tratar de hurtarlo. La rápida reacción de nuestras patrullas logra inmediatamente neutralizar su propósito. Encontramos que estos delincuentes tratan de tomar cuatro personas como rehenes, entre ellos un niño, al parecer de unos 10 años de edad, motivo por el cual la rápida intervención de nuestro personal logró neutralizar su cometido. Aquí tendríamos que destacar la valerosa acción por parte de nuestros policías, incluimos a una de nuestras valerosas patrulleras, quien por su decisión y su profesionalismo logró con su procedimiento evitar de que este tipo de situaciones sucediera, no solamente salvaguardando la vida y la integridad de las personas que estaban al interior del banco, sino también haciendo prevalecer esa vida por encima de su integridad y de su vida misma. Coronel, ¿se destaca aún más que una rápida reacción toda vez que estos individuos, los delincuentes, portaban tres armas de fuego y pues quienes estaban más desprotegidos a la hora de ingresar al banco serían nuestros policías y deciden con tal de salvar la vida de las personas que se encontraron allí dentro? Definitivamente, dentro del procedimiento se evidencia claramente la responsabilidad, la corresponsabilidad del profesionalismo de nuestro personal. Inmediatamente cuando se da la alarma, el procedimiento se atiende teniendo en cuenta las medidas de seguridad respectivas, sin embargo las circunstancias eran bastante difíciles, teniendo en cuenta que estos delincuentes se encontraban al interior del establecimiento y eran poco visibles. Sin embargo, la rápida actividad de nuestras patrullas hizo un muy buen procedimiento, dio como cuenta la neutralización del hecho. Coronel, ¿sigue siendo importante como en este caso las alertas de la ciudadanía y de las mismas entidades al 123 para la reacción de los cuadrantes? Bueno, una vez más estamos demostrando que la participación de la ciudadanía y la información oportuna nos genera una rápida y efectiva reacción. Una vez más la Policía Nacional está demostrándole a la ciudadanía el compromiso con la misma y le agradecemos a todos nuestros ciudadanos esa participación para poder mantener la convivencia y la seguridad ciudadana.